Hola, soy Carlos Gracia de Fishing Training, bienvenido a un nuevo vídeo en SoloBasket. Es importante que trabajes la resistencia en verano para llegar a un estado óptimo en los primeros entrenamientos y partidos de la temporada. ¡Vamos a ello! De nuevo nos encontramos con que se han estado aplicando entrenamientos directamente del atletismo. Nuestros jugadores no son corredores de 2.000 o de 3.000 metros lisos. Realizamos el ejercicio combinando la carrera con desplazamientos específicos del deporte y el tiro a canasta, lo que ayudará al jugador a ganar resistencia de base para el deporte, así como para trabajar el volumen de tiro. Realiza un tiro a canasta desde un lado, ya sea de dos puntos o tres puntos. Si metes canasta, coge el rebote y toca la línea de banda del mismo lado del lanzamiento. La próxima vez que metas canasta, toca la esquina del triple de ese mismo lado. Así practicaremos el tiro previo a un desplazamiento desde distintos ángulos. Cuando falles, a modo de castigo, ve a la línea de medio campo. Realiza tres series de 5 minutos, descansando dos minutos entre series tirando tiros libres. El ritmo de la carrera tiene que ser moderado y continuo. Sube el ritmo cuando vayas a realizar el lanzamiento para que se asemeje a un tiro real de partido. Puedes realizar este mismo ejercicio con un compañero, lo cual ayudará a que el desplazamiento y la recepción del balón sea más real. También para motivarte y marcarte retos conjuntos. Por ejemplo, intentad meter más canastas en cada serie que realicéis. Hasta aquí el nuevo video de hoy. Esperamos que os esté ayudando. Y si quieres saber más sobre la resistencia en el baloncesto y por qué nos tenemos que alejar de los sistemas convencionales de entrenamiento, visita el artículo en la página web de SoloBasket. Y entrenar duro. Gracias. Nos vemos. ¡Gracias!